Bueno, bienvenidos una vez más a una transmisión de ciclismo colombiano. Estamos en vivo, hoy tenemos las categorías Sub-23, varones y damas élite y Sub-23 también. Estas dos en un mismo pelotón. Primero van a llegar los varones Sub-23 y es por eso que hemos iniciado esta transmisión. Como de costumbre vamos a tratar de mostrarles específicamente lo que sucede una vez crucen la línea de meta y también pues para que ustedes tengan la información de quién es el nuevo campeón nacional de esta categoría. La categoría damas en élite y Sub-23 que es un mismo pelotón no la tendremos por YouTube sino por el Instagram de ciclismo colombiano que será más o menos una media hora, 40 minutos después de que lleguen los Sub-23. Y bueno, Félix, estamos ya esperando a que llegue la carrera. Una carrera de la cual debemos decirles no tenemos tanta información porque ha sido difícil. Esta cuestión de informarnos sobre la dinámica pero sabemos que tuvimos una fuga de salida como se esperaba. Así es a todos los señores del ciclismo colombiano, una muy buenas tardes ya aquí desde Villavicencio. La fuga inicial que bueno era un poco amplia con Andrés Pérez de Boyacá, Jason Casallas de Arcauco, Andrés Valencia del Valle, Didier Mechar del Strokeman, Jonathan López de Nariño, Daniel Vargas de Tolima, Carlos Fosa del Valle y ahí bueno alcanzaron a tener una diferencia de poco más de un minuto 30 segundos pero la verdad era gracias a los dos hombres del valle que iban a un ritmo bastante interesante y poco a poco se fueron quedando los demás compañeros de fuga, fueron los dos hombres del valle los que bueno se han mantenido más en la fuga adelante y atrás el Strokeman porque tiene un favorito. A Brian Ramírez pues son los que han tratado de controlar un poco esta fuga que se armó cerca del kilómetro 80 de competencia. Sí, recordemos tenemos el final de dos kilómetros en ascenso, más o menos deben estar por iniciar este ascenso final, estamos pendientes, la idea es mostrarles eso en unos ocho minutos calculo yo que deben estar cruzando la línea de meta, ya deben estar empezando a llegar, aquí estamos viendo ya justamente los jueces, la parte de la caravana que viene adelante de los corredores y esa es la idea que tenemos básicamente. Vimos la diferencia, recordemos que estamos hablando de un terreno llano, los sub-23 desde Puerto Gaitán, completamente llano, más o menos unos 34, 35 grados en la salida pero ahora en Villavicencio no tan así, yo creería que unos 32, 31 grados, no ha aumentado tanto la temperatura pero eso influye mucho, el terreno llano y el calor creo que influyó mucho y por eso vimos que los corredores del valle fueron los que sobrevivieron en la escapada. Sí, y bueno, es un factor muy importante siempre, el clima yo creo que tenía viento a favor por la velocidad a la que se ha corrido en la sub-23 que es cerca de un promedio de 45 kilómetros a la hora durante toda la carrera y esto habla de un buen ritmo porque la verdad es un buen ritmo de competencia y sobre todo lanzado por los corredores del valle que quieren aprovechar un clima que para ellos es favorable porque están como en su ambiente, los corredores del valle con buena temperatura y terreno completamente llano que bueno, estuvo desde Puerto Gaitán hasta aquí, hasta Villavicencio y ya están haciendo el circuito final última vuelta para acercarse aquí a la línea de meta en los hombres y por detrás vienen las damas tanto delite como sub-23 que llegan juntas pero se clasifican por separado. Sí, sí, yo creo que el hecho de que tengamos una media cercana a los 50 kilómetros por hora nos habla de que el viento no tuvo una influencia como de pronto se podría esperar en el llano no sé si tanto abanicos porque es difícil tener abanicos tanto hoy como mañana en un pelotón que no tiene especialistas en abanicos pero sí digamos alguna influencia si tuviéramos viento de costado o viento de frente, no es el caso porque una media de 47 nos habla claramente que no tuvimos el viento de frente ni de costado y eso también hace que bueno, ese factor ya no nos aporta la dureza el factor del viento no, nos quedamos con el clima obviamente con la distancia porque los corredores de la categoría varones sub-23 están en una distancia superior a la del campeonato del mundo van a estar sobre las 5 horas lo cual es muy, muy largo hay que decirlo yo creía que casi antitécnico para esta categoría pero eso fue lo que se diseñó y eso es lo que se tiene yo creo que todo va a quedar para estos dos últimos kilómetros insisto, no tenemos tanta información de lo que ha sucedido ya llegando aquí a Villavicencio pero creemos que el pelotón va a llegar a jugárselo aquí en esta subida sí, todo se va a definir aquí, yo creo que hay corredores importantes como la gente de Manzana Postobón que tienen corredores para disputar incluso en el primer intento de fuga, los primeros kilómetros Chía del Manzana Postobón entró en ella y de ahí que el trabajo de los demás equipos de controlar esa fuga que no alcanzó a tener más de 30 segundos se vienen acercando la llegada así que vamos a pasar a movernos con eso tendremos la información un poco más a la mano ustedes pueden ver aquí al fondo tenemos la línea de meta es una red tape importante la que tenemos allí lo que vamos a intentar, Félix, es tratar de identificar identificar al campeón nacional, al podio, a los primeros lugares muchas gracias a los 158 espectadores que tenemos conectados hasta ahora ya estamos próximos a ver el final de la carrera y a las personas que nos envían sus saludos, por supuesto así es, bueno, estábamos hablando un poco de esos favoritos el Manzana Postobón que se la ha jugado muy bien el día de hoy lo mismo que el Strokeman, el equipo de Luis Alfonso Selly ha tenido también una participación bastante interesante e inteligente por como han desarrollado la carrera en ningún momento les interesó la fuga a los hombres del Strokeman sabía que tenían la responsabilidad de perseguir por lo que vimos en la montaña el año pasado por parte de Brian en la Vuelta a Colombia así que con el favoritismo de Brian el Strokeman se tomó totalmente la iniciativa para controlar la fuga y para disputar esperemos que se dé una bonita batalla entre Johan García y Brian dos corredores que prometen también bastante y que en algún momento han dado espectáculo en Vuelta a Colombia y esperemos lo den ahora aquí en Villavicencio que bueno, tiene buen público en la línea de meta en la salida en Puerto Gaitán de la Sub 23 también había buen público, buena presencia de gente colegios, bastantes bandas locales que estaban acompañando la salida así que fue bastante bonito e interesante la salida en Puerto Gaitán hubo dos cosas porque estamos aquí pendientes de los comentarios insisto, muchas gracias a los que nos saludan a los que vieron la transmisión de ayer que eso es lo que nos motiva a hacer estas transmisiones casi 10 mil reproducciones por ahora no hay televisión para estos campeonatos nacionales ni hoy, ni mañana, ni se tuvo ayer no hay televisión, hay radio a través de antenados para quienes se gusten sintonizar pero no hay televisión también por eso es que hemos decidido hacer no los reportajes habituales sino esta transmisión en vivo porque no va a haber televisión nacional para estos campeonatos nacionales no nos pregunten por qué porque esas decisiones no las conocemos obviamente sabemos que un evento como este merecía tener televisión en vivo como lo tuvo en los años anteriores pero esa es la realidad si, la realidad es que no hay transmisión de televisión y lo que tratamos de hacer es compensar un poco esa no presencia de la televisión con esa transmisión en vivo a través de YouTube y recuerden, el final de las damas tanto ahorita como Sub-23 a través de Instagram también en directo ahí se estará y ahí lo podrán disfrutar recuerden ciclismo colombiano ahí pendientes para que disfruten esa llegada yo creo que ya bueno, ahí se tiene aquí está tenemos un colega de la radio Omar Guevara de la radio aquí del Llano nos tiene información de la carrera correcto ya empezaron a subir los últimos dos kilómetros que son los que van a decidir quién va a ser el campeón Daniel Avellaneda de Bogotá lleva 28 segundos en el sitio de salida el lote viene rápido y muy segundamente le van a dar captura en estos 2.000 metros que hacen falta vamos a tratar de no sé si lo teníamos en la fuga inicial Félix tengo esa duda pero lo cierto es que 28 segundos está ahí depende depende obviamente de las capacidades en la escalada pero no es una fuga que yo creo que con una distancia de 28 segundos pueda ser definitiva no creo no, no creo que sea definitiva porque el ascenso puede ser bastante largo para el corredor no estaba en la fuga del día no venía en la fuga pero es decir hablamos de un ataque en el circuito en el circuito seguramente se dio ya la captura por parte de los corredores y en el circuito se da el ataque de Daniel que viene por delante pero no creo que le alcance para poder terminar por delante igual es un corredor bogotano probablemente sea un escalador pero yo creo que un corredor favorito que venga resguardado toda la carrera resguardado en el pelotón tiene una ventaja no es una ascensión muy larga obviamente dos kilómetros no es una gran escalada cuando vemos que ya empiezan a llegar parte ya de los transmóviles de la transmisión de radio yo creo que estamos ya próximos a ver el final para que aguanten allí un poco y puedan ver y puedan enterarse de quien es el nuevo campeón nacional sub-23 una categoría que es muy importante la verdad que no entiendo a veces por qué se le da menor valía cuando estamos viendo un momento del ciclismo colombiano en esta categoría sub-23 donde vemos muchos corredores y donde además podemos entender que hay más corredores en esta edad que todavía están en equipos del pelotón nacional del calendario nacional y que tranquilamente pueden dar el salto en cualquier momento si es lo único que les faltaría dar ese pequeño salto a estos corredores para aportar de forma muy interesante como lo está haciendo ya por ejemplo en territorio europeo Sergio Higuita de forma magnífica en el Challenge de Mallorca cuarto nada más y nada menos que midiéndose con Tim Belens Alejandro Valverde y Emanuel Buchmann del Borahans Grojar o sea eso nos habla del nivel que hay aquí en sus 23 y que aquí seguramente hay más corredores como el mismo Johan García que es mi favorito si se lo digo Félix si Johan García yo creo que es el máximo favorito tiene las condiciones se le da yo creo que puede ser una batalla interesante con Brian el corredor del Strongman y creo que entre esos dos se puede estar jugando la jornada no sabemos si pasó alguna caída pinchazo de alguno de estos favoritos porque no tenemos esa información pero suponiendo que con su favoritismo lleguen aquí a disputar deberían ser dos corredores importantes a estar adelante disputando con otros corredores de Antioquia que como por ejemplo Daniel Arroyave que viene con el orgullo Paisa que también es un corredor que se le da muy bien ese tipo de finales campeón de la vuelta al porvenir primer año de Sub-23 y obviamente un corredor prometedor es cierto Félix no vamos a mentir estamos haciendo la transmisión desde la línea de meta no estábamos en carrera y por ende la información que tenemos del desarrollo de la carrera es limitada aquí queremos mostrar en el momento en que se cruce la línea y trataremos también de recoger las primeras declaraciones tal cual como hicimos ayer con Daniel Martínez las primeras declaraciones del que sea el nuevo campeón nacional Sub-23 y las damas élite y Sub-23 irán por el Instagram de ciclismo colombiano una media hora después de que crucen los varones si es lo que es lo que se tiene contemplado es algo que se hace normalmente como cuando se hace tour femenino que se realiza al mismo tiempo que con vuelta al porvenir y se maneja de esa misma forma yo creo que ya deben de estar muy pero muy cerca de los corredores en los últimos kilómetros y medio más o menos para terminar y finalizar esta jornada del día de hoy esta recta más o menos nos da una vista de unos 500 metros es lo que vemos al fondo porque hay bastante público ya viene Félix vamos a intentar captar el momento porque ya viene ahí ya viene me parece que es un corredor del Team Medellín del Team Medellín que se acerca a un corredor es un Team Medellín Team Medellín Félix y Manzana Apostobol que creo que es Johan García en el segundo lugar este es el tercer lugar 208 del EPM Santiago Gordoñez del EPM tercer lugar Santiago Gordoñez Johan García estoy casi seguro que es el segundo lugar y el corredor que vamos a esperar a que lo traigan a esta zona porque ya los esperan los asistentes del Team Medellín el único del Team Medellín es el único del Team Medellín entonces podríamos estar vamos a confirmar pero podríamos estar hablando de un doblete de Harold Tejada 2 Harold Tejada 279 Harold Tejada es en estos momentos allá están dando las declaraciones vamos a esperar si subimos un poquito más vamos a aquí viene Félix efectivamente Harold Tejada doblete campeón nacional contra reloj campeón nacional de ruta por apenas unos pocos segundos frente reducido como normalmente se define en muchas gracias gracias al Team Medellín hoy me tocó correr solo supe caer a ruedas estar tranquilo ya que está muy bien y dedicárselo a mi familia al Team Medellín y a José Julián y a Oscar Seville un remate dificilísimo después de 215 kilómetros encontrarse casi que con una pared hay que estar en muy buena condición si la verdad me he preparado muy bien siempre los que me conocen saben que me preparo siempre muy bien no se me han dado las cosas años anteriores pero volví otra vez a recoger mi confianza muy contento y a disfrutar quienes reaccionaron en esa parte final para poderle descontar que a un poco más de 40 segundos a Avellaneda la verdad el Manzana pues al final venía el Stroman el orgullo al final Manzana se puso muy duro para Johan atacó muy fuerte faltando 800 metros a ver respondí y llegué con lo justo pero la verdad lo mismo que hice ayer faltando 300 metros cerré los ojos y me agaché y pensé en Dios y ya gané cuando se gana la cronómetro y se gana la derruta es porque hay algo la verdad si yo creo que el año pasado corrí tour de la avenida aprendí mucho le ayudamos a Iván Ramiro Sosa y he cogido otra vez mi confianza yo creo que Harold Tejada no es una revelación pues ha venido años atrás también lasimosamente a veces no se le dan los logros pero bueno como le había dicho gracias al Team Medellín lo dejamos lo dejamos ahí estaba bueno Harold Tejada nuevo campeón nacional sub 23 en ruta y en la contralogue individual sin duda un gran nivel y un gran inicio de año para el joven corredor del Team Medellín si es la apuesta del Team Medellín digamos que el Team Medellín no se enfoca mucho en los jóvenes talentos pero si había una apuesta del Team Medellín en esta categoría esa era Harold Tejada y bueno yo creo que está rindiendo muy pronto en la temporada no sé si sorpresivo porque ya desde la contrarreloj pues bueno aparecía en el en el marcador así que no podríamos hablar de una sorpresa como tal tampoco en el caso de Johan García al fin de cuentas tres corredores de equipos continentales y el equipo pro continental es decir los que tienen las mejores condiciones para desarrollarse si no es una total sorpresa como lo decía el mismo Tejada no es una total sorpresa pero si nos habla de ese potencial que se tiene y la importancia de estas categorías si se desarrollara desde el primer momento es decir desde ese primer año sub 23 a muchos de los corredores que pronto no tienen las condiciones para estar ahí pues bueno se podría tener mucho mucho más y mucha más evolución por parte de los corredores sub 23 Harold Tejada se vuelve a partir de bueno de ayer y concretamente también con hoy con lo que ha hecho hoy como un hombre a tener en cuenta en las participaciones del calendario nacional del Team Medellín y también lo que puedan hacer internacional seguramente en España donde normalmente va el Team Medellín esperamos yo espero que lo lleven que le den fogueo porque eso es lo más importante sobre todo para que lo terminen de ver cuando vemos la llegada de los demás corredores de la categoría y bueno yo creo que de a poco vamos cerrando tuvimos ya las declaraciones en exclusiva de Harold Tejada vimos vi perdón algunos comentarios nos preguntaban por qué estábamos tan lejos la verdad aquí priorizamos un poco el no acosar al corredor lo esperamos en una zona en la que ya haya tomado algo de aire la zona que está más cerca de la línea de meta es para los asistentes los que son encargados de recibirlos bien sea del propio equipo o del patrocinador Manzana Postobón pero no es una zona para que lleguemos con la cámara así que esa es nuestra propuesta Harold Tejada es huilense ¿no? Félix y de tierra caliente lo explicaba ayer le viene bien el clima está acostumbrado obviamente así que es es un un hábitat normal para él este que se está viviendo o que se vivió en las dos pruebas de la categoría de sus 23 muchas gracias a todos por acompañarnos de nuevo espero que les haya sido útil esta transmisión este era nuestro objetivo y obvio mañana viene la gran prueba de ruta para la élite mayores la que todos quieren ver que insisto no tendrá transmisión de televisión haremos básicamente lo mismo desde la línea de meta para que ustedes conozcan el campeón nacional y conozcan las primeras declaraciones que tenga este corredor no sé Félix algo más para cerrar no simplemente he de resaltar que bueno se han visto ciertas cosas no muy buenas en los nacionales de ciclismo seguramente ya estaríamos hablando de eso también después pero hay también cosas muy positivas como es lo que hemos visto hoy con esta victoria de Tejada el público que ha acompañado y bueno seguramente no es sorpresa lo de Tejada no era el máximo favorito pero ha hecho un grandioso trabajo si nos vemos en Instagram ciclismo colombiano ya nos vemos allí en unos 20 25 minutos para que veamos el final de las damas élite y sus 23 de nuevo muchas gracias por sintonizar a los que lo ven en vivo y también a quienes lo van a ver en diferido a lo largo del día muchas gracias hasta aquí los acompañó Félix Sierra Eddie Jacome nos vemos por YouTube mañana con los élite con los varones con Egan Bernal Miguel Ángel López y compañía con Egan Bernal con Egan Bernal